Música Ayusec Armenia es una organización internacional de jóvenes universitarios que busca promover el intercambio de estudiantes universitarios a nivel mundial. Lo que nosotros ofrecemos es que los jóvenes puedan vivir experiencias únicas en otros países, puedan desarrollar su potencial en proyectos sociales y en proyectos empresariales en los países de la red de Ayusec como Brasil, India, Egipto, Argentina. El evento contó con la participación de los estudiantes de diferentes programas académicos durante la tarde del martes.